Miles de niños y niñas de Guatemala vienen beneficiándose del trabajo conjunto del organismo de ayuda internacional Catholic Relief Services con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido también como USDA por sus siglas en inglés, quienes están proveyendo de alimentos a los pequeños en edad escolar, con el objetivo de luchar contra la desnutrición infantil en las zonas más pobres de la nación, una situación preexistente que fue exacerbada por la pandemia del COVID-19. Y es que antes de la crisis sanitaria mundial, los menores comían en sus escuelas como parte del proyecto Aprendizaje para la Vida de Catholic Relief Services, proporcionado en parte por el Programa Internacional de Alimentos para la Educación y Nutrición Infantil McGovern-Dole de la USDA. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia en marzo de 2020, los niños dejaron de asistir a clases, lo que movió a estas instituciones a trabajar rápidamente y garantizar que los estudiantes que se alimentaban en sus colegios sigan recibiendo la misma cantidad de provisiones para comer en casa durante el aprendizaje remoto. En ese contexto, de lunes a viernes, los padres de los escolares, los docentes, voluntarios y participantes del programa se acercan a las escuelas para recibir una comida nutritiva que complementa los menús de estas familias. Cabe destacar que aunque el financiamiento inicial del programa McGovern-Dole expiró en 2020, Catholic Relief Services en Guatemala fue seleccionado para extender el proyecto hasta el 2025, lo que ayudará a seguir mejorando las áreas de seguridad alimentaria, salud infantil y nutrición y educación en el país.